Para ver una sirenita hay que ir por los siete mares ¡Abajo del mar! ¡Abajo del mar! ¡Bravo! ¡Abajo del mar! ¡La sirenita! No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causen a la emoción? ¡Abajo del mar! ¡Abajo del mar! Vive serena siendo sirena ¡Eres feliz! Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre votamos ¡Abajo del mar! Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allí están tristes, sus casas son de cristal La vida de aquellos peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mi me van a comer ¡Oh no! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar ¡Pasar! ¡Entre burburas debes quedarte! ¡Bajo del mar! 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 Hay siempre ritmo y los sentimos al natural ¡A natural! ¡A natural! ¡La pantarraya va a tocar! ¡El esturión va a acompañar! El momento es en esta laguna azul Pero no esperes más, mañana no puede No ha dicho nada y no lo hará si no la besas ya ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo baila? ¡Bravo! 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 ¿Esta va a dañar la cámara? ¡Baila mejor! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Bravo! ¡Baila! ¡Baila! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Esta es la vuelta! ¡Sí, la vuelta! ¡Atracita! ¡Ahí va! ¡Me gusta, Lucas! ¡Me gusta! ¡A ver, mamá, mamá! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Muchas, muchas! ¡Baila, baila mi traje! ¡Baila! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bújate! ¡Abajo el mar! ¡Abajo el mar! ¡Abajo el mar! ¡Bújate! ¡Ahí va! ¡Y aquí viene! ¡Muy, muy, muy! ¡Aquí, aquí! ¡Eh, ahí viene! ¡Papá, papá! ¡Bújate! ¡Aquí viene el rojo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ya! ¡Ya tuvo bueno con esa! ¡Ahora vamos bailar! ¡Ahora tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Bújate! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Vamos, buen par! ¡Ahora vamos bailar! ¡Sí, ahí viene! ¡Ahorita! ¡Bújate! de color preguntan quién es, en verdad quiero más, yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza y caminar con los, ¿cómo se llaman? Así es. Para ver una sirenita hay que ir por los siete mares, aprender a ser marinero y buscarlas por el mundo entero, para ver una sirenita hay que ir por los siete mares, por el fondo de la mar se puede ver una ciudad, para ver una sirenita hay que ir por los siete mares.